¡Largaron el clásico Juan Carlos Echechuri! Trata de hacer la delantera por dentro del 3, Bambino Duke, sacando ventaja sobre el 4, Kino Fésex quedó por dentro el 2, Señor Dan, abierto, bien avanzando, ganando terreno el 11, despacito, recorren ya los primeros 300 metros de la prueba en la punta, el 3, Bambino Duke, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Señor Dan, tercera ubicación por fuera para el 11, despacito por el lado interior el 4, Kino Fésex viene descontando terreno por el lado exterior de la pista, número 2, Señor Dan, están dejando atrás la señal de marcatoria de los 600 metros, siempre en la punta el 3, Bambino Duke mantiene 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Señor Dan, el 4, Kino Fésex vuelca en el codo, están en la recta final, 400 para el disco en la punta, siempre Francisco Laviña con el número 3, Bambino Duke manteniendo 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Kino Fésex abierto, insiste el 2, Señor Dan, el larga carga del 11, despacito por dentro el 5, Señor Moon que viene fuerte, último 150 metros, el 3, Bambino Duke con ventaja sobre el 4, Kino Fésex, insiste por dentro el 5, Señor Moon, 50 metros para el disco, por dentro el número 3, Bambino Duke mantiene ventaja y cruzaron el disco.